Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo